Miren, estoy aquí como reorganizando esto que tú dices, ¿qué es? Ay, se ve muy bonito. Es así como un adorno. No es un adorno. Esta rueda no es un adorno. Es un hotel de abejas, así como lo oyes. Hay abejas que van de un lado a otro y en el trayecto tienen que descansar. Y esto es un lugar para que ellas puedan descansar. Se ponen aquí, se posan ahí y ahí pasan el tiempo, toman fuerza, energía y siguen su trayecto. Cuando veas este tipo de estructuras, pues ya sabes para qué es, las debes de cuidar. Y también puedes hacer tú el tuyo en casa. Toda esta información es nada más para darte la bienvenida al programa del día de hoy. Y ya te podrás dar cuenta dónde andamos, por los sonidos que aquí se escuchan. Así que no le muevas, no le cambies porque comenzamos desde el zoológico. La pobre ya tiene hambre. Ya le está hablando ahí a su cuidador, pero el cuidador no le hace caso. No le han traído a desayunar a estas señoritas y una está muy enojada. A ver si quieren, este, ahí va. No, no es cierto. Y luego también, como es época de humedad y de calor, las pobres están con las moscas. Todos los animales están así como hasta uno, molesto con las moscas. Oye, ¿no vas a gritar? Típico de los animales. Están haciendo así su mayor hazaña y cuando ponen las cámaras, ya, ven, ven. Ya sé que tienes hambre. Yo lo sé, yo lo sé. Está enojadísima. Mira, ahí va con nuestro carro. Ya sé, pues es que ahorita vienen. Realmente sí le está hablando, ¿eh? Es que miren, ahí está su plato. Oye, son como dinosaurios. Está muy enojada. Porque no tratan de comer. Y están viendo hacia allá, donde se oyen los ruidos de los cuidadores. Y entonces ya está así como, oigan, no me han traído mi pastito el día de hoy. Mi desayuno, por favor. Muy bien, muchacha. Ya, ya no. Está muy enojada. Ya, ahorita te dan, corazón. Ya, ahorita te dan, corazón. Ya, ahorita te dan. Está bien bonita esta vaca, bien dadota. Si la pudieran tocar, está todo durito, durito, durito. Mira, está esperando. Piensa que es su comida, pero no, no es. Ya ahorita viene. Ya le doy la otra. Bueno, las vamos a dejar esperando a su cuidador. Ojalá que llegue pronto el cuidador a darle su desayuno. Nosotros seguimos desde el zoológico. Miren, ahí está Rosario, que no es la cuidadora oficial de las vacas, pero se le rompió el corazón, igual que a mí, al escucharlas. Ahí va con el target y con un montón de cosas de Toña, pero dijo, no puedo resistir. Estaba escuchando que está mujer y mujer la vaca, porque no le han traído su desayuno. Ya, por lo menos ya no vamos a ver qué hacen. Sí, están queriendo comida. Y es que, digo, necesitaditas no se ven, porque están bien gorditas. Sí, no hay comida un montón también. Sí, pero pues es que ya es hora del desayuno. Sí, también para Toña ya. Sí, ya Toña ya está ahí haciendo ruidos, como diciendo, ya estoy lista. Bueno, pues vamos a trabajarle un poco de manejo médico a Toña. Más que nada, pues preventivo, pero en algún caso de que Toña se llegue a enfermar o algo así, tenemos medicación inyectada intramuscular en sus piernas, el limado de las pezuñas, que cuando comenzamos, pues teníamos el problema que estaba, o tenía sobrecrecimiento. Entonces es algo que pues hemos trabajado y Toña se deja perfectamente limar las patas. Igual auscultarla, pulmones, corazón, todo eso, como para ver que Toña esté bien. Igual pues de repente la pesamos para tener un control un poquito más de ella. Oye, Rosario, yo me acuerdo cuando Toña, nada que ver, o sea, sí, no quiero caminar, no quiero hacer nada. Y ahorita ya está súper activa, ya la vimos haciendo un poquito de yoga y los estiramientos antes. Y está ahorita ya atenta, ¿verdad? Ustedes, emitiendo sonidos, así como las vacas están gritando que querían comer, Toña ya está igual, ¿verdad? Sí, de hecho nos escucha, ya sea la voz de Vanessa, la mía, y luego, luego se baja lista para trabajar. Para trabajar, o sea, que le gusta. Sí, sí, sí. Igual tenía un problema como en sus patitas, porque está un poquito arriba de su peso. Pero apenas la pesamos hace como un mes y bajó 10 kilos. ¿Qué? Sí, es cierto, porque la panza le llegaba casi, casi al piso. Sí, es cierto. Sí, ya. Se ríe el productor, pero sí, es cierto. Le casi le, le, vénganse muchachas, vénganse para acá. Sí. Entonces ya la vamos a ver trabajar. Bueno, trabajen y luego nos expliquen qué hicieron, ¿va? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué estoy yo? Es que Toña sale, sale a ver a los visitantes. Vane, saca a Toña. Sí, sí, la sacamos y da toda la vuelta por, bueno, alrededor del rancho. Ajá. Y llega hasta donde están los caballos. ¿Y se regresa por ahí o se regresa por dentro? Sí, se regresa igual por afuera. O sea, es para ella, que no caminaba nada, es toda una proeza. Sí, sí, sí. Y ha sido un trabajo, pues, que llevamos ya de varios meses el sacarla. Claro. Porque igual al principio con la gente se iba. Yo lo que he notado, porque habíamos visto a Toña en otra ocasión, más distraída, que hacía menos cosas, o sea, muy puntual lo que hacía. Mira, pero estoy, mira, hasta la pieza me pone chinita de ver que ha mejorado muchísimo. Sí, bastante. Que está súper activa, que es una puerquita más feliz, ¿no? Sí, bastante. También le ponemos sesiones de enriquecimiento ambiental, pues, el entrenamiento es diario. Lo hacemos entre Rosario y yo. Ajá. Y de igual forma, pues, la idea es de mantenerla activa. Y está impresionante. Me decía también, Rosario, que bajó 10 kilos. Sí. Oigan, ya deberían de poner una sesión de fitness ustedes. Sí. Porque sí, la verdad está impresionante. Sus patas ya te han mejorado muchísimo. Sí, tiene como una lesión en uno de los miembros y ahorita ya, pues, ya claudica mucho menos. Igual suponemos que es gracias a que ha bajado de peso bastante. Y, pues, a la actividad física que tiene. Y su carácter también. Sí, ya ahorita se deja acariciar. ¿A poco? Sí, luego así pasamos y pues ya se deja bastante acariciar. Porque era, no, hombre, todo lo contrario. Sí, ya nos tolera bastante estando cerca de ella. Y a mí me impresionó que a la hora de estar haciendo el manejo, estábamos muchos, estábamos hablando y antes era así como, no se muevan, no nada, porque se distrae y nada. Y la picoteaste, la revisaste, todo. Y ahorita está así como, ¿qué está pasando? Sí. ¿Quién es ese? Ah, ya dijo que, ah, ya desperté, ¿qué está sucediendo? Pero aún así creo que está tranquila, ¿no? Sí, y es que muchas veces hacemos estas sesiones de paseo, aún en fines de semana, cuando está muy lleno el parque y, pues, a través de varias repeticiones, de varias sesiones, pues, ya ha ido tolerando mucho más la gente y más de cerca. Yo también caminaría si me dieran esas uvas que le están dando. Sí, de hecho es su favorito de ahorita. O sea. Las uvas. Están preciosas, enormes. Yo también quiero uva. Sí, es lo que más le gusta ahorita, las uvas. Pues muy bien, muy buen trabajo, chicas, muy buen trabajo. Y sobre todo, el trabajo es de Toña. Sí. Ay, Toña, no, no, papá, ya, Toña, dice, ya me quiero regresar. Igual hay días en los que está más motivada, días en los que quiere trabajar muchísimo, días en los que tiene más flojera y, pues, también ir al ritmo de ella. Y se vale, ¿no? Sí, no, se vale que quiera, este, ya descansar y todo, pero la veo súper bien, muy bien, chicas, muy bien. Y ahí va con su colita, toda, muy sexy. Toda contenta. Sí, con su colita. Le cambiaron la vida a Toña, ¿eh? Sí, la verdad que sí ha sido un trabajo largo, que incluso, por ejemplo, Rosario empezó con ella y, pues, ha visto muchísimo más todos los cambios. Sí, y la doctora Eunice también. Ah, Eunice, es cierto. Que eso es lo que pasa, ¿no? Con este, o sea, se van capacitando y van logrando ciertos, este, avances y ya se quedan los cuidadores reales con... Sí, ya con los manejos que ya se van logrando y ya cualquier, por ejemplo, ahorita ya con los manejos médicos, pues, ya cualquier situación que Toña se encuentre enferma o algún malestar que tenga, pues, ya se puede hacer la revisión de forma voluntaria. Y sin que se ponga nerviosa. Sí, exactamente. Muy bien, pues, vamos a ver, así ya está su comida, vamos a acercarnos para ver su comida. No, ahí está su comida que, la verdad, déjame ir con los... Rosario, la verdad, ya vi por qué bajó 10 kilos. Caminabas ya y ya corre, mira. Sí, sí, sí. No, y además, este, pues, pura comida... Sí, rica, que le guste. Ajá. Y que, y que también la nutre y todo. Mira, se comió primero las uvas. Yo haría lo mismo, Toña. ¿Qué hay en esa charola de comida? Eh, calabaza, camote, elote, las uvas, guayaba, pepino, manzana. De repente le traemos sandía, papaya. ¡Wow! Le hemos traído fresas, moras. Vente, vente, vente. Y yo, sí, ¿dónde estás? Vente, vente para acá. ¿Dónde has traído? Un montón de cosas. Arroz también. Arroz. Almendras, las almendras también le gustan mucho. Arándanos. Sí, variado, variado. No, como es mejor que nosotros. Oye, no, ya las voy a promover a ustedes para que hagan un plan de fitness. Sí. Y yo veo que tiene ahí como concentradito. Sí, es un pelet especial para minipix, para cerdos. O sea, todavía la coqueta especial para minipix. La veo súper bien. ¿Algo más les sirve a preguntar? ¿Cómo, cómo de trozos? Déjenme acuerdo. Pues muy bien, chicas. Muy, muy bien. Muy buen trabajo. Muchas felicidades. Sí, muchas gracias. Esperemos que la Toña. ¿Qué sigue para Toña? Pues igual incrementar el manejo médico. También queríamos hacer, bueno, que empiece como a levantar los miembros para poder hacer una revisión más de, bueno, pues sí, de sus miembros. También, pues queríamos ver si podíamos hacer como algo de radiología. Ah, claro. Para igual hacer una revisión. Y, pues, incrementar, pues, su actividad física que tiene. Perfecto. Pues mucha chamba todavía les queda. Sí, también las sesiones de pintura. Pero como estamos empezando, pero ya... También las cuestiones culturales va a tener Toña, ¿verdad? Sí, no, Toña, es muy inteligente y la verdad es que ha aprendido bastante rápido. Sí, sí, y ha mejorado muchísimo, muchísimo. Pues ya estaremos viendo, nos invitan cuando esté en su sesión de pintura. Sí, ya más vamos. Sí, les regalamos lo que pinté. Muy bien. Pues muchas gracias, Toña. La verdad es que el crédito también es completamente de ella, porque, pues, sí, exactamente, le echa ganas y ha querido mejorar y la vemos perfecta. Sí, muchas gracias. Felicidades y pues nosotros seguimos desde el zoológico. Ya me acordé ahorita que se me fue el avión y me quedé viendo cómo comía Toña. La verdad, la verdad, la verdad, se me hace poquita comida. Sí. No, mira, es que esta no es toda su dieta, se la dividimos en dos. En la mañana come lo que vieran y en la tarde, pues, come la mitad todavía. O sea, de la porción la dividen en dos y ya tiene dos. Y además los refuerzos, como decías, ¿verdad? Sí, además de los refuerzos que se dan durante el entrenamiento. Y, bueno, pues, ya viste, los refuerzos son muy variados y es mucha fruta, entonces, pues, igual estaba bastante balanceada su dieta. Ay, qué bueno, porque dije, pobre. No. Acá desde el corte dije, come bien. No, pero, pues, no, y además también tenemos esa idea de que alimentar si bien es comer mucho. Ah, sí. ¿No? O sea, tenemos que comer un platote y no es cierto. O sea, tienes que comer lo que te nutra y ya. Sí, pues, de hecho, igual con la doc Lorena, nos asesoramos para su cambio de dieta. Entonces, todo lo que veis es la cantidad de acuerdo a su peso que debería estar ingiriendo. Perfecto. Ay, qué bueno. Estaba un poco preocupada por Toña. Dije, Toña. Y ya las vacas, miren, ya siguen ahí. Come, come todo. Ya está feliz aquí. Ya volvimos al equilibrio. Y ya podemos ir así tranquilamente a seguir desde el sonrógico. Y ya está feliz aquí. Pues, llegamos porque me chismearon por ahí que había una cuestión que no me había dado cuenta. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Yo estando aquí no me di cuenta que estaban haciendo una obra de arte aquí, en este taller que ya conocemos. Y no me había dado cuenta hasta que por ahí me encontré a Vero en el pasillo y me dijo, ya fuiste a ver lo que estamos haciendo. Y yo, no, ¿qué es? Ya van súper adelantadas estas chamacas. ¡Hola! ¿Cómo que ya van súper adelantadas? Vean nada más qué belleza. Vean esto que están haciendo Vero y Talina del Departamento de Diseño. No podía estar yo más feliz con esta escultura porque se trata de un rinoceronte indio. Y no cualquier rinoceronte indio. ¡Vero! ¡Hola! Si no me avisas tú que estaban haciendo esto ni cuéntame. No, ya sé. Nuestro bebé. Estaba en secreto. Súper secreto. Una escultura. Está increíble. ¿De tamaño natural? Tamaño real. Todo, la proporción, toda su cabeza, sus patitas, todo real. Tamaño real. Está increíble ahorita. ¿Y ya está por terminado? La primera fase, sí. Es el modelado en plastilina. Todo esto es plastilina. Todo. Todo, todo. O sea, kilos y kilos de plastilina. Kilos y kilos de plastilina. Y después se va a hacer otro proceso para ya sacar una escultura en fibra de vidrio. O sea, le van a hacer el molde. Su molde y ya en el molde se saca la réplica de toda la pieza. Del buen Bali. Del buen Bali. ¿Cuánto tiempo han hecho esto? Aprox dos meses, más o menos. Nos hemos dedicado a él. Oye, pero se me hace muy poquito tiempo para este señorote. Pues en la primera fase apenas llevamos eso. Entonces, sí. Lo han hecho rapidísimo, Vero. Pues entre Tal y yo, o sea, las dos le hemos metido. Es mucho detalle. Todo lo que le hemos hecho es totalmente a manos. O sea, súper a detalle. Todo. Todo. Todo ha sido desde poner la plastilina hasta... Los volúmenes y todo. Tiene una base de unicel, que es como ya el rellenito. Pero aplicamos volúmenes, la textura, el detallito. Eso ya es de pura plastilina. Está igualito. Vamos a ver qué está haciendo a Catalina. Que la vemos ahí con... Con una bolsa de plástico, ¿qué estás haciendo? Mira, con una bolsa de plástico se marcan las líneas y es como para difuminar. Porque si lo hicieras con el instrumento, pues es una textura diferente. Tú le pones la bolsa de plástico y haces las marcas. Todas, Danae, están hechas una por una. Y eso es lo que le da un valor tan bonito a la pieza. Si lo ves de cerca, todo está... Mira, todas las arruguitas. Todo tiene textura. Todo tiene textura. El ojo está impresionante. Tiene su lágrima. Tiene un lágrima, sí. Está impresionante el ojo. Es que ese es el modelo. Ese es el modelo. ¿Y es Bali o es un rino...? Las fotos son de Bali, creo. Pero este es un rino que se hizo en una aplicación de 3D. Ok. ¿Y de ahí se basaron? De ahí nos basamos. Había uno previo, que es el que se basaron para hacer el corte de unicel. Y ya este es el que nos basamos para darle los volúmenes, las texturas. ¿Y también con este, bueno, todos estos...? Con todos esos instrumentos, con este hicimos así como lo que es lo arrugadito de la piel. Quitarle lo liso a la plastilina. Y ya que marcamos esas líneas, entonces después empiezas a marcar arruguitas. Lo que son como estas de la piel. Ajá. Es a marcar, a marcar. Y es un trabajo súper bonito. Y además es de diferentes anchos, ¿verdad? O sea, no es la misma esta arruga que estas microarruguitas. Exacto. Sí, estas son como arruguitas de la piel y estas ya son como líneas de dobleces y todo eso. No, bueno, pues aquí se han de pasar buenas horas. Cansadillo, ¿no? Porque en cada... Está cansado. Fíjate que aparte de más que cansado es una experiencia súper bonita. Y cada que avanzas, cada que avanzas, ni te piensas en el cansancio, Danae. O sea, es una satisfacción tan bonita. O sea, cuando te alejas, descansas la vista, descansas el cerebro y lo vuelves a ver. No, de verdad, es una sensación súper linda. Pues está increíble, chicas. Ya lo queremos ver. ¿Dónde va a ir colocado, Vero? En el hábitat de rinos indios, en donde es la interacción. Ahí va a estar. Está expuesto. Ven nada más aquí esto. O sea, la uña, el pliegue de la piel con la uña, todos los... Sus plieguecitos. Sí, intentamos replicar lo más que pudimos. Tuvimos mucho apoyo de los veterinarios que nos hicieron un acercamiento con Bali. Fuimos a tocarlo, tener esta sensación de su piel. Y entonces nosotros de ahí partir para poder replicar. Y que el visitante tenga también esta misma sensación. Claro, que lo pueda sentir. Aunque también el visitante puede hacerlo en la interacción. Sí. Sí, 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 que también está padrísimo darle de comer. Sí, sí, sí. Porque ahí lo hueles, lo sientes, lo ves, lo escuchas, todo. Pero ese está súper increíble. Quiero tocarlo, pero nada más lo toqué. De los lados que no voy a hacer... No voy a hacer que me caiga y caiga sin... A ver, déjame de... A ver, déjame de... A ver, déjame de... La temperatura hace que se hace que tomes una plastilina, entonces fácil puedes sentir la textilina. Así se siente el Bali. Qué bonito está. Pues felicidades, chicas. Muchas gracias. Está súper bonito y ojalá que... Ay, le voy a hacer una... No, me da bien. Sí, sí, sí. No, ponle. Una rayita. Acá donde... Fíjense dónde vamos. Para no echar a perder el trabajo. Uy, mira, ¿ves? No salió igual a las suyas. Ahí está. Esa rayita... Quedará ahí. La puso dando. Quedará... La voy a ir a ver cuando ya esté listo el Bali 2. Sí. Pues muchas felicidades. Muchas gracias. Ahora estaremos viendo el Bali cuando ya esté en su segunda fase. Me avisan, ¿eh? En la segunda etapa, claro que sí. En la segunda etapa. Claro que sí. Muy bien. Pues nosotros seguimos desde el zoológico. Ay, pues se acabó el programa. La pasamos muy bien. Este, me dio mucho gusto ver a Toñita. Ver todo lo que se está haciendo en el zoológico. Para ponerlo más bonito de lo que ya está. Pero fíjense, no es por nada. Pero el zoológico es como un pequeño edén en la ciudad. La gente que viene al zoológico siempre siente que es más fresco. Claro, pues si tenemos toda esta vegetación. Vean nada más este tabachín que es hermosísimo. Está a flor de pie. Y acá está nuestro laguito. ¡Hola! ¿Cómo está usted? Ahí está una señora guapití. Muy guapa ella. Y por acá una tortuga que ya se escondió. Está tomando el fresquito. ¿Quién fuera ella? Ay, las moscas. Sí, yo sé que es época de moscas, señora guapití. Pues les decía, imagínense. Estamos aquí en pleno Edén. Disfrutando del zoológico Guadalajara. Y espero que tú hayas disfrutado muchísimo del programa. Al igual que nosotros a la hora de hacerlo. Mi productor David Aldaz. Gracias a él. Allá está nuestro asistente de producción, Irving González. En nuestra cámara está Caín González también. Y en Canal 44 saludamos a Fabián Castellanos. Nuestro editor. Pero sobre todo los saludos son para ti. El agradecimiento porque nos sigues cada semana desde el zoológico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!